¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Androisys? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para anunciarles el sorteo de un sensacional smartphone como es el Blubo X Touch Un smartphone que vamos a sortear de la manera habitual en androisys.com gracias a la tienda de compra online, una de las mejores tiendas que hay de compra online para productos así terminales chinos como es Everbullying Bien, el sorteo de este terminal Android, sensacional terminal Android que como veis aquí tiene unas características excepcionales Android 5.1 Lollipop, pantalla 5 pulgadas con resolución Full HD un procesador MediaTek MT6753 de 64 bits y octa-core a 1,3 GHz una GPU Mali-T720, 3 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno, etcétera, etcétera Este terminal lo vais a poder conseguir simplemente yéndoos a vuestro Facebook y seleccionar la página de Everbullying como la que tengo yo aquí y clicar en el botón me gusta. Esta es la primera opción que vamos a hacer La segunda opción será clicar también me gusta en el botón de Android 6, de la página de Android 6 Todo esto os vamos a dejar botones en el post escrito en Android 6 para que lo hagáis simplemente con clicar a un botón Y como última opción será compartir el post del sorteo y dejar un comentario del estilo de para qué queréis vosotros un Bluebow X Toad Ya os digo que es un sorteo que comenzará con el lanzamiento de este post y este vídeo y estará disponible hasta el próximo domingo día 20 a las 12 de la noche se cerrará el plazo de inscripción Durante el día siguiente se confirmará, o sea, se sacará un ganador y se le notificará vía correo electrónico Si en principio podemos hacer al correo electrónico se notificará vía correo electrónico Si no, pues tendremos que hacer, como hicimos en el sorteo anterior mandar un mensaje vía Facebook Ese mensaje lo tenéis hasta 12 horas para contestarlo y confirmar que sois los ganadores del premio ya que me tendréis que dar todos vuestros datos personales para proceder al envío totalmente gratuito de este terminal Para acabar, decirles que es un terminal o sea, que es un terminal que es un sorteo que tan solo es para el ámbito nacional español Entran en juego todos los participantes que tengan domicilio en España la península, Baleares y las Islas Canarias Así que, ya sabéis, si queréis todo un Bluebow X Toad un terminal, un sensacional terminal Android que hace bien poquito habéis podido verla re bien aquí en Android 6 tan solo tenéis que cumplir esos tres requisitos seguir al Facebook de Android 6 seguir al Facebook de Everbullying y compartir el post así como dejar un comentario de por qué queréis este sensacional terminal Android Recordadlo, hasta el próximo domingo día 20 a las 12 de la noche y tendréis que confirmar al que sea ganador se le notificará vía mensaje de Facebook o si podemos acceder a su correo electrónico también lo haremos a través de correo electrónico y tenéis que confirmar el mensaje o sea, la recepción del mensaje antes de 12 horas para que os podamos enviar el premio sin coste alguno a vuestro domicilio lo mismo, vuelvo a recordar solo una participación por persona ya que solo va a contar una por persona y el premio tan solo será enviado a residentes en España la península, Baleares y las Islas Canarias y las Islas Canarias